Iguales No es igual que el otro pelotudo, hijo de puta A ver como vivió la derrota 2 a 0 De River contra Riestra Otro gallinita Gianfranco Mesa La mete el diestro Maxi Rodríguez Mira el gol que nos hacen La concha de tu madre No, estos tipos no tienen sangre Talleres nos hace 5 en Córdoba Y 5 en la cancha de River Chau de Copa Libertadores con Talleres en octavos 10 a 0 perdemos Son unos inútiles Si se lo amé esta González Piri, hijo de mil Puta la puta que te parió Que hijo de puta Se nos cagaban de risa que perdimos con Platense Santos tipo, por Dios No, son desastros Maxi Rodríguez Y todas las facilidades del mundo Para ganarle a dos Todos los barrios que lo marcaban en zona En el central Alan Barrio Nuevo Se eleva cuan largo es Estaba desconsolado esa cara Que asco Lo intento de reacción Por parte de Centurión Por Venega Penal Penal Para Riestra A los 45 No, no Y Venega Boseli ¿Cómo atrañaron a Pablo Díaz ayer, eh? Que está con la selección de Chile Para jugar a la Copa América Amigo de Francescoli Uruguayo Todos uruguayos en River, boludo Cierto eso Francescoli Viste Todas las críticas de Michelis Abrito Francescoli está como en un En un cono, viste De hadas Donde nadie lo toca, viste Él Pasan los años Tuvo el éxito de haber Elegido a Gallardo como técnico, ¿no? Pero el tipo sigue Y River es un desastre ahora Y Francescoli Nadie dice nada Es un acalco de Armani Estás igual que el otro pelotudo, hijo de puta Hijo de mil puta Métete la tabla en el ojete Pinola, la concha de Tormara Pará, está chequeando los informes Pinola y Lux Ahí en la tablet El GPS A ver cuántos kilómetros Corrieron los jugadores El famoso mapa de calor Qué verso Todo eso Se quiere matar ya, Franco Cuidado con Riestra Porque ya se le ganó A Independiente Y a San Lorenzo Este año, ¿eh? Si viene su primer año En primera Cuidado El hijo de mil puta Sobre todo Con la magnitud El que cae Cae River En el Guillermo En el Guillermo Laza 2 a 0 Sale a darse con una mano Y busca la contra de Vegas ¿Saben dónde se pueden ir Apenas termine el partido? A la concha de su madre A la concha de su madre Todos juntos Todos juntos Se pueden ir Que no quede ninguno Día libre Día libre Viva la Pepa Creo que no quede ninguno Que se vayan Todos a la concha de la lora Estos pendejos de mierda Boludo Que nos ponen a debutar Y son más penchofríos Ya estaba Ya me agarro con todo Que se vayan a la concha de su madre Boludo Están jugando el River Que así todos tienen la carodurez Y que Que hay que esperarlo Que hay que esperar ¿A quién, boludo? Llevan 50 años Jugando el River De las inferiores Dejate romper los huevos Hay gente que se muere Por estar ahí Y esto no muestran Cero actitud Tienen, boludo Ahora juegan La reserva 10 goles por partido Llegan acá Ni la tocan Ahora Juega con otra presión Es más complicado Lo lindo gente Es que Ahora vienen las vacaciones Y uno dice Bueno Esto beneficia a River Porque si tendría que seguir jugando Tan bajo de confianza Podría seguir perdiendo Y seguir peor aún la cosa Pero para mí También Es Malo El tema de las vacaciones Porque tiene que pasar Un mes entero De incertidumbre Total Con una última foto Muy depre Para River Que tapa Todo lo Exitoso Que fue Su grupo En la Copa Libertadores Saliendo primero De grupo Primero entre los primeros Lo que lo habilita a definir Todas las series Todas las series De local Pero La derrota con Boca La derrota con Temple En Copa Argentina Estas últimas dos derrotas De visitante En la liga profesional Llena de dudas Y para mí Va a ser un mes Más allá que Tiene de vacaciones A pura crítica Y durísimo Incertidumbre Mal Para el millonario Gente Si disfrutaron Laicaso Compartan Y síganme En Reporte Fútbol Que se vienen nuevos Chao